El que luchaba tanto por la inclusión, fundamentalmente, odiaba la discriminación y luchaba mucho por la inclusión. Porque él soñaba con que los jóvenes volvieran a militar y volvieran a incorporarse a la política. Y además, pibes que pueden trabajar, chicos que trabajan en un país democrático, con libertades, con posibilidades de militar. ¿Desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? La verdad, que ojalá uno en su vida tenga el 1% de la voluntad que tuvo él. Tuvo una voluntad inquebratable. Cuando uno los ve a ustedes, cuando uno ve en el resto del país lo que hemos despertado, uno siente un inmenso orgullo. Porque cuando yo veo que nuestro pueblo entero recuperó la autoestima, que empecemos a volver a usar palabras como patria. Y que volvamos a querer un futuro mejor. Y que ese futuro mejor no solo sea una esperanza, fronteras afuera, sino que lo hayan empezado a ser también fronteras adentro para millones de argentinos. ¡Oh! ¡Yo soy argentino! ¡Soy soldado! ¡Es un libro! ¡Oh! ¡Yo soy argentino! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo soy argentino! ¡Soy soldado! ¡Es un libro! ¡Oh! ¡Es un libro! ¡akanero! ¡Es un libro! 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 ¡Ah! ¡Es un libro! ¡Y sempre lo proprio! ¡Es un libro! ¡Es un libro! ¡No! ¡Es un libro! ¡Es un libro! ¡Oh! ¡Es un libro! ¡Ah! ¡Si te vas abullar! ¡Es un libro! ¡Detisto está! ¡Ah! ¡Es así! ¡Es que la victoria contagious! ¡No! ¡We наверноеan! ¡Entonces te vas a caffeine! ¡Es eso!, ¡ah! ¡Ah! ¡Si! ¡Gracias!